Ingresando al fin de semana, bueno, nosotros tenemos que referirnos ahora al tema de las primarias. Le decía, ingresando al fin de semana, se tenían que conocer cuáles eran los resultados con respecto a las impugnaciones presentadas al Tribunal Supremo Electoral. Se han presentado 21 impugnaciones, de estas, más de la mitad correspondían al movimiento socialismo, entre algunos otros partidos. Sin embargo, una que fue aprobada después se conoció que fue inaprobada, una que fue habilitada después fue reprobada y esto ha generado algunas cuestionantes sobre lo que podría suceder de aquí en adelante. Quiero agradecerle al diputado del movimiento socialismo, David Ramos, por acompañarnos. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Muchas gracias, compañero Héctor, y un saludo cordial a todos los televidentes. Diputado, yo hacía referencia a un dato, 21 impugnaciones. De estas 21 impugnaciones, una es habilitada, pero después es inaprobada. Más de la mitad corresponden al movimiento socialismo. ¿Cómo toman ustedes que se haya presentado de esta manera ante este órgano? Bueno, en todo caso, hay que señalar con claridad en esta transición, hay que decir, del Estado republicano a la construcción del Estado plurinacional. Por supuesto que Bolivia hoy encamina lo que es la Ley de Organizaciones Políticas, aprobada, promulgada el 1 de septiembre del 2018. A partir de esta, el órgano electoral emite una convocatoria, y en esta convocatoria está regida, desde la Constitución Política del Estado, tres artículos, las 234, la 236 y la 239, pero también se exige, en este caso, a la Ley 018 del órgano electoral, pero también está regida, la Ley de Organizaciones Políticas, y en ese orden de cosas, en todo este tiempo, cuando se emiten estas impugnaciones, quieren hacer ver de que el órgano electoral tuviese competencias, en otras palabras, de poder inhabilitar la postulación del compañero Evo Morales Aima, tomando conocimiento, y eso hay que aclarar al país, ¿por qué no se pone como requisito en la Constitución? Porque existe una sentencia constitucional, la 084, quebrado 2017, en este caso, de conocimiento nacional, ya en noviembre del 2017, que oficialmente habilita, en esta sentencia, la postulación del compañero Evo Morales Aima. Imagínense que la oposición, todos los que han estado ejercitando estas impugnaciones, quieren mostrar al país que recién estuviesen dándose esto y tendría facultades el órgano electoral, cuando en los hechos, ya hace un año, hace un año, imagínense, el compañero Evo Morales Aima ha sido habilitado a través de esa sentencia. ¿Cómo ve usted todo lo que se está desarrollando en el país con respecto a este tema de las impugnaciones, que no solamente vienen solas, están acompañadas de algunas protestas, de algunas masificaciones, en diferentes actos? ¿Dónde han decidido hasta, inclusive la próxima semana o los próximos días, más bien, marchar, protestar y aumentar vigilias? Bueno, en todo caso, hemos visto con claridad, hay que hacer una evaluación de lo que ha sido el paro que han convocado el 6 de diciembre, que se anunciaba hace dos años, se preparó con dos meses de anticipación, pero este paro no ha tenido la contundencia. Imagínense que, a excepción de Santa Cruz, el resto del país ha trabajado con absoluta normalidad, el aparato productivo, tanto privado como público, instituciones, las entidades financieras, el comercio, trabajó con absoluta normalidad, pero ¿qué connotaciones ha tenido este paro si hasta el día de hoy, simplemente lo que la oposición y la derecha ha ejercitado a través de activistas, ha sido violencia, acciones antidemocráticas, sin ningún apoyo, diríamos en este caso, contundente, contundente, como mostraban del pueblo boliviano. Ahora, diputado, para que se pueda dar a conocer una impugnación, se han presentado una cantidad considerable de memoriales, pero eso no solo ha estado en el Tribunal Supremo Electoral, sino que también ha tenido de por medio algunos partidos, que han, inclusive, viajado hasta los Estados Unidos para presentar la situación ante organismos internacionales. ¿Usted cree que estos recursos se van a seguir dando? Bueno, en todo caso, la derecha, la oposición en este país ha ejercitado, en otras palabras, hay que aclarar, ha agotado, diríamos, todos los recursos habidos por haber. Ha ejercitado la denuncia, primeramente, al Tribunal Constitucional Plurinacional, han ejercitado la denuncia ante la CIDH, han presentado medidas cautelares, pretendiendo inhabilitar al compañero Evo, pero también han hecho la denuncia a la Comunidad Europea, a Naciones Unidas, a la OEA, y si revisamos cronológicamente estas denuncias, impugnaciones o pronunciamientos que han buscado en todo este tiempo, podemos decir, inclusive en algún momento denunciaron que Bolivia vivía una dictadura, un régimen, un totalitarismo, y hay presencia en Bolivia el relator de la CIDH verificando ocularmente estos acontecimientos de estas denuncias de la oposición, al momento de partir de Bolivia, aclara con claridad que Bolivia vive una democracia plena y absoluta, y desestima totalmente estas denuncias que había ejercitado la oposición. La última, el 5 de diciembre, han solicitado audiencia en la misma sede de Washington a la CIDH, en esta presencia también esta audiencia simplemente refleja una audiencia de carácter informativa, y eso es lo que hay que ponderar, y también tomando en cuenta de que la Unión Europea, en este último, a través de su portavoz, ha reflejado contundentemente de que en Bolivia se debe respetar, en este caso el derecho de los poderes del Estado, en este caso del órgano electoral, y se debe ejercitar en sentido de que el pueblo, las instituciones, debe haber un Estado de derecho, y por supuesto también al momento de concluir, estima su compromiso de seguir trabajando con el Estado boliviano. ¿Eso qué implica? Implica que Bolivia goza de una democracia y la credibilidad en la comunidad internacional. Muy bien, diputado. Bueno, estas son algunas de las apreciaciones que tiene el movimiento al socialismo. Hay que considerar también que algunos analistas a nivel internacional han masificado los pronunciamientos con respecto a la habilitación del presidente Evo Morales y del vicepresidente Álvaro García Linera. David Ramos, diputado del MAS, le agradezco mucho que tenga una muy buena semana. Feliz Navidad, diputado. Muchas gracias, muy buenos días.